Puesto que la construcción del Santuario de los Mártires de Cristo Rey se realiza gracias a los donativos de los ciudadanos, el Cardenal Francisco Robles Ortega anunció que el 22 de noviembre se llevará a cabo una magna colecta económica para beneficio de las obras del recinto. Aseguró que los trabajos tienen 90% de progreso, pero que aún faltan años para concluir la estructura que se cree será el santuario más grande de América Latina, por lo que llama a la cooperación voluntaria para que pueda agilizarse, ya que los hospitales centros de apoyo y áreas de recreación están en su mayoría en obra negra. Ciertamente la cooperación económica también ha sido generosa y constante, muy constante, pero como ya les decía el padre Gerardo, el haber cubierto este grandísimo espacio del santuario no significa que ya lo pagamos todo, todavía tenemos que pagar, que cubrir el costo de ese techo, tan solo porque no se podía hacer por partes, se tenía que hacer la totalidad y vamos a ir pagando poco a poco. Creo yo que el interés se mantiene, pero hay que ser conscientes también de la realidad económica que vive la comunidad. Ha habido tiempos más favorables al trabajo y por tanto a tener un ingreso, ha habido tiempos más críticos, entonces como que está sujeto a eso, pero la disponibilidad y la generosidad sí se mantienen. El rector del santuario, Gerardo Aviña Ortiz, añadió que para la campaña de recaudación de fondos, el 29 de noviembre habrá una charreada en el lienzo charro Jesús Jarero, en donde se rifarán boletos para ganarse un potro. Por otro lado, el 22 de noviembre se celebrará en dicho recinto religioso la primera misa multitudinaria de Acción de Gracias para conmemorar el décimo aniversario de la beatificación de los trece mártires de la Guerra Cristera. Estas distintas celebraciones nos unen como Iglesia de Guadalajara, nos motivan y nos impulsan a ver nuestro inmediato futuro con mucho optimismo, con mucha esperanza y sobre todo con mucho compromiso. Por eso la invitación se abre a todas las personas de la Iglesia Católica y de otros credos que quieran participar, bienvenidos a esta nuestra peregrinación de fe con el culmen de la celebración en el Santuario de los Mártires. Se espera la visita de 10 mil fieles en todas las actividades que comienzan a las 9 de la mañana para la peregrinación de fe, que partirá del cruce de Avenida Patria y Colón hacia el Santuario. A las 10.30 horas se llevará a cabo una celebración de adoración colectiva y al mediodía el Cardenal Robles Ortega oficiará una misa. Cabe destacar que al término de la celebración eucarística habrá una verbena popular que contará con diversas atracciones, como la presentación de un mariachi y el ballet folclórico de la Universidad del Valle de Atemajac. Con información de Mariana Coronado, Milenio Noticias.